Hola que tal una vez más convocatorias en México les da la bienvenida a este canal informativo les traigo noticias que voy a compartirles a la brevedad vamos a hablar sobre los programas del bienestar habrá aumentos para todos los programas si son varios programas que reciben distintas personas en lo que viene siendo parte de toda la república mexicana si en esta ocasión obviamente lo que queremos saber es si tendrán aumentos ya que como oficialmente la pensión del bienestar de 65 y más si tendrán este aumento entonces aquí vamos a compartirles estos detalles sobre los demás programas sociales del bienestar tendrán aumento presta atención a lo siguiente amigo amigo beneficiario de los programas del bienestar si tú eres o conoces a alguien que sea parte de alguno de estos programas esta información podría ser de su interés así que te invito a que se la compartas ya que hace algunos días se anunció de forma oficial por el presidente Andrés Manuel López Obrador que habría aumentos para el próximo año 2024 por lo que si te interesa saber más al respecto y tú recibes algún programa es importante que no adelantes el video para que no te pierdas una parte que posiblemente puede ser el punto clave para ti hace algunos días hace algunos días en una conferencia de prensa también conocida como la mañanera el presidente de nuestro país Andrés Manuel López Obrador mencionó que ninguno de los programas del bienestar se quedaría con el mismo presupuesto para el próximo año 2024 lo que causó mucha controversia y duda en los beneficiarios de estos programas ya que se pensaba que absolutamente todos los programas del bienestar tendrían un aumento para el próximo año sin embargo esto no será así pues si bien algunos programas sí tendrán un aumento considerable en el próximo año como es el caso de la pensión para el bienestar de los adultos mayores no será así en todos los programas lo que se busca para el próximo año es aumentar el presupuesto de los programas para el bienestar y esto con el fin de buscar que estos apoyos económicos lleguen a más personas ya que no todas las personas que realmente necesitan un apoyo forman parte de estos programas y es por esta razón que en el próximo año se aumentará de presupuesto para los programas del bienestar y solo en algunos de estos se realizarán aumentos en los pagos por lo que solo queda esperar a próximas noticias y si tú quieres mantenerte al día con todo lo referente a los diferentes programas sociales del bienestar te invito a que te suscribas a este canal porque día con día estamos dando seguimiento como lo saben la pensión del bienestar de las personas de 65 y más para ellos está completamente confirmado lo que viene siendo este 25% que será de aumento pero si recuerdan que hubo programas que tuvieron un aumento no fue tan elevado pero de que lo tuvieron lo tuvieron a inicios de este año 2023 así que hay que esperar noticias oficiales lo importante aquí es que de que tendrán aumento lo tendrán todavía falta confirmar cuánto será ese porcentaje si ya estamos trabajando trabajando en ello así que quédate pendiente de nuestras siguientes noticias activa esa campanita para que te lleguen las notificaciones en cuanto nosotros compartamos una noticia nueva cuídate mucho y